Grupo de Oro Presenta No creo, en mi opinión no creo que lo hayan atrapado, es pura política, no creo, es más inteligente el Chapo Guzmán que Peña Nieto Ya a veces no creemos porque ya usted sabe que varias veces nos han dicho lo mismo y no es cierto, no es verdad Que ya lo aseguran o no, así vienen a la cárcel para que no se les juzgue porque se les escapa de donde sea Hasta ahorita se ha visto que tiene mucho dinero y por esa razón se escapa de donde lugares se han considerado siempre muy seguros Y que nadie se puede juzgar, pero él sí lo ha hecho y si lo atraparon otra vez, pues parece muy bueno No creo que sea cierto, imagínate él con tanto dinero va a dejar que lo agarren otra vez, ya agarrándolo una vez, ya dos ya no Pues no tiene caso porque lo van a dejar salir otra vez Si es cierto, pues que bueno, si no pues también Todo es falta que lo confirmen sobre todo, así puede ser con el presidente que tenemos ahorita Que va, que comete pues errores mayúsculos, esto puede ser una mentira o algo Sería confirmarlo y verlo pues, ver la policía y bueno pues el ejército, los que los hayan capturado Pero si hay muchos problemas que todavía hay Mira, te soy sincera, no escucho noticias ¿Por qué? Porque me deprimen, me ponen de malas e impotencia que no puedo hacer cosas Por mejorar toda la situación que tenemos La verdad no sé si sea cierto o no, pero te soy sincera, no les creo Puede que lo hayan atrapado y al rato lo dejan ir Entonces, ¿qué caso tiene? Es pura burla lo que tenemos de gobierno Como acabamos de ver, persiste una incredulidad por parte de la población sobre esta detención Que todavía no cree que sea cierta Con imágenes de José Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín ¡Suscríbete al canal!